Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la primera grabación de la semana del 12 al 18 de octubre y en esta semana trataremos la unidad didáctica número 3. En ella os explicaré qué es la inversa de una matriz A asociada a una matriz A cuadrada de orden n de n filas por n columnas y en esta primera grabación os voy a definir lo que entendemos por matriz inversa y de qué manera podríamos calcularla en el caso de que existiese. Hay dos métodos básicos y hoy os hablaré solamente de uno que se llama método de Gauss-Jordan. Es un método de reducción. Empecemos por la definición. Decimos que una matriz B es inversa de una matriz A, ambas de orden n cuadradas, si A por B es igual a B por A. Y el resultado de ambas operaciones es igual a I. I es la matriz identidad del mismo orden de n filas por n columnas. Cabe decir que no toda matriz cuadrada tiene inversa. Hay matrices cuadradas que no tienen inversa. Eso será muy importante a lo largo del tratamiento de la unidad didáctica y también de las unidades didácticas que sigan. Si una matriz A también, vamos a decir, tiene inversa, esto es una proposición, esta matriz inversa asociada a A es única. Otra cosa que tengo que comentar es que una matriz inversa, es decir, que tiene inversa, se dice también que es regular. Son términos sinónimos. Regular e inversible. Bueno, una proposición importante. Una matriz A cuadrada de orden n, decimos que es inversible si y solamente si el rango de dicha matriz es n. Ya sabéis que el rango es el número de filas o columnas que son idénticamente no nulas tras el proceso de reducción por Gauss. Es una definición que di la semana pasada en clase, que también la podéis ver en el libro de texto. Hay otras equivalentes. Pero a esta nos acogeremos con mucha frecuencia, dado que es muy práctico hablar de ella. Más adelante veremos otras propiedades, como digo, que son sintomáticas de que una matriz sea o no inversible. Pero de momento nos quedamos con esta. Os voy a hablar del método que vamos a usar de momento para calcular la matriz inversa asociada a una matriz A, en el caso de que esta matriz sea inversible. Y es un método de reducción, como digo, que se llama de Gauss-Jordan. Se trata de partir de la matriz ampliada con la matriz identidad, lo veremos en los ejemplos, y reduciéndola en forma escalonada, superior e inferiormente, y normalizando, al finalizar estas dos partes del proceso, normalizando a uno los elementos de la diagonal principal, veremos que nos quedará a la izquierda, en lugar de la matriz A, tendremos la matriz I. Y a la derecha, en lugar de la matriz I, que teníamos en un principio, nos va a quedar la matriz inversa que estamos buscando. Con el ejemplo lo veréis bastante claro, creo. Bueno, pues en este primer vídeo de presentación lo dejo aquí y continuaremos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!